Saludos seguidores de Lucha Libre Online, les habla Ivy de la Rosa. Y no sé si ustedes vieron un reportaje que hizo Michael Morales hablando de la demanda de MLW a WWE, porque WWE estaba bregando como monopolio y que se ha intervenido en los negocios de MLW, etc. Pues una vez salió eso, ahora están saliendo todos los trapos sucios al aire de WWE. Dave Meltzer ha reportado que supuestamente, varios años atrás, cuando Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling vinieron a hacer un show en Madison Square Garden, pues eso no era bueno para WWE. Aparentemente, ellos no querían que hicieran el show ahí, porque ahí era donde ellos hacían los shows más grandes, varios años atrás. Y supuestamente fue nada más y nada menos que Paul Levesque, Triple H, el que llamó a Madison Square Garden y les dijo, mira, no, yo no quiero que ustedes hagan negocio con ellos. Lo que sí les funcionó para uno de los shows, para otro show que era con AAA, no pudieron cancelarlo. Pero eso está brutal. Nosotros sabemos que en las independientes, en el circuito independiente, sí, promotores no quieren que otras compañías corran cerca, ¿verdad? Porque le quita la clientela y que no, pero cuando tú estás hablando de compañías tan grandes, cuando la fanaticidad es tan vasta, que tú puedes hacer shows de diferentes compañías y la gente va a ir, va a ir a todos los shows si quieren ver todas las diferentes estrellas. ¿Cuál es la necesidad de una compañía, la compañía más grande del planeta del wrestling? ¿Cuál es la necesidad de llamar y cancelar a otras compañías con otras estrellas, otros luchadores, otro producto diferente para que el fanático consuma? Si eso es cierto lo que pasó, que Paul se metió en los asuntos de Ring of Honor y de New Japan Pro Wrestling, bueno, solo queda vergüenza y es como malicia, ¿verdad? Es sin necesidad alguna que se hiciera eso. Pero yo no sé, veremos a ver si es cierto lo que reporta Delph Mercer, me imagino que ahora van a salir muchísimas cosas más, la gente cuando empiezan a salir noticias así, empiezan a hablar de sus experiencias, veremos a ver qué sucede. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan, deberían estar las compañías metiéndose en los negocios de otras compañías cuando ni siquiera no son ni competencia, ¿sí o no? Déjenme saber en los comentarios, los voy a estar leyendo, me pueden seguir en Instagram o Facebook, continúan apoyando a Lucha Libre Online, se cuidan, lo veo.